Que sepa la señora presidenta que esta es su primera moción de vacancia Por mucho menos si iban a vacar a Castillo el 7 de diciembre Se le puede venir la segunda y la tercera y en un momento tendrá que salir Por bastante menos ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Delirante Afirmar que hay más sustento para vacar a Boluarte que el que hubo para vacar a Castillo Es simplemente delirante A Boluarte se le pretende vacar porque sería la responsable política de las muertes Durante las protestas de diciembre y enero Sin tomar en consideración que las manifestaciones tuvieron niveles de violencia Sin precedentes en los últimos años Sin tomar en cuenta que Castillo dejó a una policía poco capacitada Sin reformas y que hasta hace poco no más Era manejada por su mano derecha el español Sin ninguna evidencia de que Dina haya dado órdenes al respecto de los casos de abuso policial Si bien la vacancia aún no incluye el caso de Shimaokuro Que implicaría presuntos aportes ilegales de su campaña Lo que hoy es un delito Es absolutamente delirante afirmar que esto es peor que lo que hizo a Castillo Y evidencia una grosera manipulación de la verdad Sabemos que Pedro Castillo fue echado de la presidencia Por incurrir en el peor de los delitos que un presidente puede cometer Un golpe de Sado Pero antes de intentarlo El congreso tenía una montaña de motivos para vacarlo por incapacidad moral permanente Había nombrado ministros vinculados a Sendero Luminoso Como por ejemplo Iber Maraví O a ex guerrilleros como Héctor Béjar Condenado por el delito de sedición en 1966 Siendo liberado en el 70 no por ser inocente Sino porque el dictador Velasco Hizo una amnistía general que lo benefició Además Castillo planteaba regalar territorio peruano Para darle acceso al mar a Bolivia Eso sin mencionar Sus ataques hacia la prensa Que eran constantes y evidentes Violando la libertad de expresión Un requisito clave para cualquier democracia A eso le sumamos que Castillo le prometió 4 mil millones de soles A los niños con cáncer en el Perú Montando un show de ese palacio de gobierno Con niños que no tenían cáncer Y con un cheque que nunca tuvo fondo Pero como si nada de esto fuera suficiente Habría que recordar a la señora Palacio Que Castillo era sospechoso de liderar Una organización criminal para el Ministerio Público Seis carpetas fiscales abiertas En las que se le investigaba Por haber incurrido en tráfico de influencias Por encubrimiento y obsexualización a la justicia Por colusión y hasta por plato Evidencias habían de sobra Por ejemplo Los inexplicables 20 mil dólares Encontrados en el baño de Palacio de gobierno Los sellos irregulares hallados En la casa de Jennifer Paredes Los chats coordinando Los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas Por eso Sus presuntos cómplices Han terminado presos o prófugos Todo esto señora Palacios Ya se conocía antes del golpe de estado Y estaba incluido en la moción de vacancia contra Castillo Pero no se podía esperar más De una señora Que justificó la corrupción de Susana Villarán Defendió a Vizcarra Y promovió la campaña de PPK Dando fe de su supuesta bondad En fin Es así como Boluarte Se enfrentará hoy A su primera moción de vacancia Y veremos que sucede Pero y tu ¿Consideras que por mucho menos Intentó vacar a Castillo? Házmelo saber aquí En los comentarios ¿Inc сохранo la provincia? ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Sí ¿De acuerdo?